Como pegar, chapa de madera. En el video anterior hablamos de diferentes tipos de chapas. En este proyecto usaremos chapa precompuesta de nogal flama. Antes de iniciar cualquier proyecto, debemos de tener plano, dibujo o boceto de lo que queremos lograr. En este caso, ocuparemos la dirección de nuestro dibujo en la chapa para lograr un buen resultado. A diferencia de la chapa natural, la chapa precompuesta viene en un formato de 60 centímetros de ancho por 2.50 de largo. Ideal para realizar proyectos en donde queremos resaltar la continuidad de nuestras vetas. ¡Suscríbete al canal! En cortes pequeños te recomiendo el pegar cinta con adhesivo para no romper la chapa, al igual que identificar cada parte. Para pegar nuestra chapa necesitamos pegamento de contacto, una cuña dentada, un tacón de madera con una lija, ya sea del 80 o 120 y otro tacón para tallar nuestra chapa a la hora de colocar en la superficie e enchapar. Y para cortar el sobrante, nos podemos apoyar de un cúter o sierra para cortar chapa. Aplica suficiente pegamento y con la ayuda de nuestra cuña dentada, repartimos el pegamento sobre el área. Se reparte del centro hacia afuera para no manchar nuestro proyecto. Aplicar primero a la chapa y luego al área a cubrir. La ventaja de usar una cuña dentada es que te reparte el pegamento en toda el área, así como dejar una especie de tramado con más material para un buen pegado. En este caso, hay dos formas de presentar y pegar nuestra chapa. Uno es colocando sobre la superficie y la otra es volteando nuestra chapa y colocar nuestra superficie. Después de unos minutos tocaremos nuestro pegamento. Cuando ya no se pegue a tu mano, eso nos indica que está listo para empezar a enchapar nuestro proyecto. El tiempo recomendado puede variar dependiendo de la marca y temperatura ambiente. Puede ser de 5 a 20 minutos. Por eso la prueba del tacto. Con la ayuda de un tacón de madera tallamos vigorosamente nuestra superficie para evitar burbujas o ampollas en nuestra chapa. En el video anterior mostré la forma y medidas de este tacón de madera. Para cortar el exceso usamos nuestro cúter. En lo personal, me gusta usar la sierra para cortar chapa ya que no despostilla ni maltrata las orillas por su forma. En chapas de más de 2 milímetros es mejor usar nuestra sierra para cortar chapa. Recuerda lijar todas las orillas para eliminar cualquier sobrante. Recuerda lijar todas las orillas para eliminar cualquier sobrante. Recuerda lijar todas las cant jemandas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!